Así, a ritmo de puro porro colombiano, la cantante cordobesa Adriana Lucía se tomó en las calles de Madrid, España. Para mí es un honor hacer parte de esta gran delegación colombiana, en medio de todos estos países. Aquí vinimos a hablar de Colombia y su realismo mágico. La artista fue la imagen de la campaña Compre Colombiano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en una de las fueras de turismo más importantes del mundo, Fitur 2016. Por supuesto, promocionar su playa, su cultura, el café, los lugares maravillosos para visitar Mar Caribe, Mar Pacífico, la cordillera de Los Andes, la sierra nevada de Santa Marta, los desiertos, la Amazonía, una cantidad de lugares maravillosos. Un evento en el que estuvo presente la reina Leticia de España, donde Adriana Lucía conquistó a todos los asistentes con nuestro folclor colombiano, dando a conocer lo mejor de nuestro país en el viejo continente. Y yo puse el toque musical, el toque alegre, nuestra música colombiana, la gente súper conectada. Y además quiero contarles que estaba ganándome un regaño porque me dijeron que no podía prender las velas del fandango, pero la prendí. Y puse a todo el mundo a gozar con fandango, la gente muy conectada. Y es momento de cambiar la historia de nuestro país y aprovecho para invitar a todos a comprar colombiano. Claro, porque fandango, velas, no es fandango.